Natacha desde el año 2017 hizo muchísimas denuncias y sufrió muchas críticas por esas denuncias. Se le cerraron muchos micrófonos, mucha gente la criticó. ¿Te sorprendió la cantidad de gente que se celebrizó el tresavo y domingo? ¿Muchas de las cuales jamás le dieron medio micrófono a ella? Si me querés marcar a quién te referís, porque yo como estoy... Vos, claro, no tuviste tiempo de mirar. No, 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 digo, vos sabés bien más que nadie las presiones que nosotros sufrimos aquí por haberle dado micrófono a Natacha, cosa que si fueran las circunstancias que hubiera la volveríamos a hacer. Pero a mí, esto lo digo yo entonces, no voy a dar nombres porque no me gusta señalar, pero digo, a mí me sorprendió mucha gente que se celebrizó ahora y cuando Natacha denunció cosas fuertes, la destrozaron. Y las vi el sábado y domingo llorando. Entonces digo, la hubieran ayudado cuando Natacha necesitaba que la ayuden, porque a Ulises y a Natacha los dejaron solos en un momento. Eran mancha venenosa. Lo digo yo, Ulises, no lo digas vos. Eran mancha venenosa ustedes dos en los medios. Entonces yo veo ahora mucha gente que se está como lavando las manos. Me sorprende un poco. No coincido que nos llames de esa manera, porque primero, cada uno tiene libertad de expresión. Y si ella quiso decir lo que dijo, la palabra de ella. Sí, obviamente que la habían censurado en algunos lados. En eso coincido. Y después vos me estás metiendo en la misma bolsa. Y yo no soy el que hizo todas las denuncias. No, pero... No, pero me decís mancha venenosa. Sí, pero para muchos medios era así. Acá no, en este programa no. Acá hablaste siempre. La que fue y denunció... No, pero dejáme terminar. La que fue y dijo cosas muy delicadas fue Natacha. Yo no estuve sentado en la mesa de mierda, porque capaz que te confundiste y me viste ahí sentado. Como me estás metiendo. Pero vos no estás de acuerdo con lo que Natacha dijo siempre. ¿Verdad? No, no. ¿Qué es eso de que...? No, Natacha tiene su cabeza y sus pensamientos y yo tengo la mía. Y yo tengo la mía. No es que esté de acuerdo en todo lo que dice mi hermana. El día que hace sus denuncias era su verdad, no era mi verdad. Ella dice que sabía de eso y que había visto pruebas. Yo no vi nada. Por lo tanto, yo no puedo certificar que lo que dijo mi hermana ese día sea verdad. Es lo que dijo ella. Ulises era... Yo no avalo nada. Es lo que dijo Natacha. No Ulises. Entonces, no me metas en cosas que yo no tuve nada que ver. No, yo no te meto en lo que no tuviste que ver o nada que ver. Es la primera vez que te escucho diciendo que no estás de acuerdo. Sí. A ver, Ulises, vos no te escapa... ¿Por qué tengo que decir si estoy de acuerdo o no? No, porque te lo preguntamos en su momento y dijiste que estabas de acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo acá, estuviste acá, sentado. No, no, jamás dije que estaba de acuerdo. Buscame el material y... Pero vos dijiste acá en este programa alguna vez que estabas en desacuerdo con lo que Natacha decía. A ver. Vos dijiste alguna vez que estabas en desacuerdo con... No, no, cuando pasó lo de la noche de Mirta y a mí me preguntaban, están en YouTube, así que yo no miento. Yo decía, Natacha dice que Natacha vio las pruebas. Me preguntaban, ¿vos viste las pruebas? No. Entonces yo no puedo hablar por Natacha. A mí me contó, dice que vio pruebas acerca de... Yo he puesto al aire audios tuyos diciendo que los censuraban en los programas a ustedes. Y yo he tenido problemas, porque ¿cómo me decís ahora de que era todo maravilloso? No, esa palabra maravilloso la estás utilizando vos. Por eso, no me vengas a decir que... Sí, ustedes para muchos programas de televisión no los invitaban. No, no. Ah, ¿no? Sí, pero yo no te mandé ningún audio. Ah, ¿no? ¿Nunca te quejaste de que a ustedes no los invitaban a ningún programa? ¿Y que hay programas de televisión en los cuales ustedes no iban? ¿Vos nunca te quejaste y me dices de eso? Yo sí me acuerdo. Públicamente jamás. Sí, sí, Ulises. Si lo poníamos a sacar aire. ¿Buscalo? Igual te digo, es lo de menos. No, bueno, búscalo. Pedirle a la producción que lo busque y ponelo. Ulises... Dale, los espero. Búsquenlo. Ahora no vamos a tener tiempo de buscarlo, Ulises. Vas a decir que a ustedes nunca se les cerró ningún aporte a ningún canal. Ulises, esto es público. A ver, cuando ella hace todas las denuncias... Está bien, pero... Bueno, entonces tengo razón. Cuando ella hace... No me dejás terminar de hablar, que es un monólogo tuyo, Fabián, dejame terminar de hablar. Está bien, dale, Ulises. Cuando ella hace... Preguntate cuando estás solo. Cuando ella hace las denuncias en la noche de Mirta y se metió contra mucha gente de un canal, era lógico que la prohíban. Por lo que dijo. No, no, no quiero nombrar al canal porque no me interesa. No hagamos nombres. No me interesa esa guerra a mí. No. Entonces, obviamente que a mí también me iban a sacar de ese canal por ser hermano de ella. A mí me metieron en la misma bolsa, pero la que habló fue ella. No habló, Ulises. Habló Natacha. Yo no hablo de ese canal, te quiero aclarar. Pero bueno, dejémoslo ahí. Te puedo preguntar a Ulises... Yo tampoco. No, lo que te quería preguntar, Ulises, es... Pero vos te metiste en ese terreno. Sí, bueno. Sí, porque me parece que hay mucha hipocresía, Ulises. Por eso. Porque yo... A mí me generó muchos problemas. Está bien, pero eso ya lo sabemos. Ya sabemos que... Ah, bueno, viste. Ah, bueno. Ahí me da la razón. Igual ya sabemos que hay hipocresía. Ahí me da la razón, ¿ves? No es novedad. Ahí me da la razón. No es novedad. No es novedad que hay mucha hipocresía. Ahora me entendiste lo que quiero decir. Ahora me entendiste lo que quiero decir. Pero la hipocresía pasa... Sí, 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 sí. Sí, obvio que hay hipocresía. Ahí está, listo, ahí me entendiste. En eso estoy 100% de acuerdo con vos que hay hipocresía. Ahí me entendiste, ¿ves? Y en todos los ámbitos laborales. En todos los ámbitos laborales de la vida hay hipocresía. Ahí estamos de acuerdo. Ulises, te quería preguntar, ¿por qué motivo Natacha, que era tan unida a vos, que eran tan confidentes, esos detalles, por ejemplo, las pruebas de las denuncias que ella hacía, vos no te las contaba o no te las mostraba? Porque siempre me decía que me quería proteger. Porque ella, según ella, tenía pruebas contundentes. Y quería protegerme porque ella siempre tenía miedo de que le hagan algo. Y no quería que se enteren que yo sabía algo, porque ella tenía un posible miedo de que se metan conmigo. Entonces me dijo, yo esto no te lo voy a mostrar, te quiero proteger, dejámelo a mí. Y yo le dije, ¿vos estás segura con lo que vas a hacer? Me dijo que sí, bueno. Yo la aconsejé, yo no quería que se meta en eso. No quería que se meta en eso. Pero ella decidió meterse, yo no la pude frenar. No la pude frenar. Y después, nada, lo que hice fue estar al lado de ella como hermano porque soy, o sea, es mi hermana. Es tu hermana, por supuesto. Pero después ella fue la que decidió hacer esas denuncias esa noche, ¿entendés? Ulises, sé que hay muchos medios... Y las hizo porque lo sintió hacerlo. Sé que hay muchos medios esperando y que tuviste la enorme amabilidad, deferencia de hablar con nosotros. Te quiero mandar un abrazo, que es el que te daría si estuvieras acá. Y bueno, una pena, un dolor enorme todo lo que pasó. Un abrazo.